Hola, soy Marta, nuestra clase de hoy es de mantenimiento y vamos a trabajar el culo, ¿vale? Bueno, flexionamos un poquito las rodillas y vamos a poner las manos ahí para hacer sujeción y estiramos atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a flexionar un poquito más, si no tienes equilibrio te puedes apoyar en una pared, ¿vale? Empezamos otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cambiamos de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vale Vamos a bajar abajo, si tienes una esterilla o una alfombra te vale perfectamente para estar en casa, ¿de acuerdo? Bueno, ponemos posición de perrito, estiramos nuestra pierna y empezamos hacia arriba 1, 2, siempre de la mitad arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 más 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Vale, ahora subimos hacia arriba nuestra punta de pie y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Va calentando el culete, seguimos, arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Vale, vamos a estirar un poquitín atrás Un poquitín he dicho y volvemos otra vez Venga, ahora vamos a hacer circulitos hacia afuera Hacemos 8 hacia afuera, 8 hacia adentro Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cambiamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Cambiamos de pierna Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cambiamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Vale, ahora desde atrás estiramos la pierna Y vamos a lanzarla hacia adelante Que quede en línea recta, ¿de acuerdo? Ahí, no me vale aquí abajo Haz un esfuerzo Venga, empezamos Arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Y cambiamos de pierna Lanzamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vale En el lateral estiramos la pierna y hacemos circulitos Vamos a hacer 4 hacia adelante, 4 hacia atrás Empezamos 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2 y 1 Cambiamos Va picando ya, ¿eh? Venga, hacia adelante 1, 2, 3, 4, atrás 4, 3, 2 y 1 No vale parar que te estoy viendo, ¿eh? Venga Continuamos Última vez Vamos a lanzar la pierna Hacia arriba y el lateral 1 y 1 ¿De acuerdo? Empezamos 1, 2, 3 y 4 Y cambiamos de lado, arriba 1, 2, 3 y 4 Vale Bueno, nuestra clase de hoy ha terminado No te olvides de estirar, ¿vale? De tener una botellita de agua al lado Y, bueno, te esperamos el próximo día Un besito muy grande de todos Venga, chicas, vamos a decírselo ¡Chao! 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 ¡Gracias!